Cuento con las alas del mar, y no encuentro un ser humano que me pase a buscar Siempre tiemblo y vuelvo a tiemblar, no me mires, no me toques y me pongo a gritar Uy bien, yo salgo a bailar, en medio de los coches y oh, no Y yo sueño que soy yo, y yo muero de odio ¿Y por qué me dicen lo que tengo que hacer? El secundito al superstar, el teléfono no para, no para de llamar, oh no Por la noche vino el doctor, su enfermera, Mary Poppins y el de soy llenando Tú tienes cuerpo de fusil, yo estoy siempre a punto de estallar, no Y yo sueño que soy yo, y yo muero de odio Oh baby, baby, how was I supposed to know That something wasn't right here Oh baby, baby, I shouldn't have let you go Mmm, I know you're gonna pound Dime, dime lo que sientes, dime nene, porque necesito saberlo Mi soledad matándome está, y sin embargo yo seguiré, seguiré Sin ti volviéndome lo que estoy, dame una señal Dame en serio una señal Dime, dame en serio una señal Confesar que mi soledad matándome está, pero sigo creyendo Que tú volverás, pronto volverás, dame en serio una señal Mi soledad matándome está, y sin embargo yo seguiré, seguiré Sin ti volviéndome lo que estoy, dame en serio una señal Dame en serio una señal Mi soledad matándome está, y sin embargo yo seguiré, seguiré Sin ti volviéndome lo que estoy, dame en serio una señal 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 Dame en serio una señal